Aunque tú no lo sepas Nunca escribo el remite en el sobre Por no dejarme en su huella Aunque tú no lo sepas Me he ajustado a tu espalda Y mi cama se queja Fría cuando te marchas He blindado mi puerta Y al llegar la mañana No me di ni cuenta De que ya nunca estabas Aunque tú no lo sepas Nos decíamos tanto Con las nubes tan llenas Cada día más flacos Aventamos mareas Tripulábamos barcos Y encendía con besos Para un mar de tus nubes Avento que tú no lo sepas Altyazoo Avento que tú no lo sepas